Bueno, nosotros desde el día de ayer, desde primera hora, 8 de la mañana, estamos trabajando fundamentalmente después del anuncio de la Presidenta Cristina Fernández con los turnos, los famosos turnos, que fue lo que tanto el Director Ejecutivo como la misma Presidenta pedía calma y paciencia, ¿no? Porque de alguna manera ya tenemos experiencia con los planes de inclusión social, tanto sea en su momento como las jubilaciones, luego la Asignación Universal. Y bueno, ahora con este nuevo programa de crédito argentino, la verdad que orgullosos de estar formando parte de este engranaje que tiene que ver con los 100.000 créditos que se van a otorgar en todo el país. En La Plata, fundamentalmente, ya en el día de ayer, hicimos aproximadamente unas 500 consultas, de las cuales también pudimos otorgar unos 150 turnos. Y estos turnos son para las personas que tienen terreno, que vienen y declaran aquí en el ANSES, que ya tienen un terreno. Y obviamente que las condiciones y los requisitos para establecer la legitimidad de este terreno lo va a establecer la operatoria del Banco Hipotecario. Ayer estuvimos reunidos con las autoridades del mismo, de la Delegación de La Plata, y le queremos llevar tranquilidad a la gente diciéndole que el día lunes 18 la Delegación del Banco Hipotecario comenzará a atender estos turnos. Lo cual significa que, suponte que 100 turnos son atendidos el día lunes, son 100 turnos liberados luego para una próxima tanda que va a ser atendida. Así que, fundamentalmente, calma, paciencia. Los turnos en el día de ayer, como en el día de hoy, hubo dos horas pico, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12.30 aproximadamente. El aplicativo, sinceramente, se saturó, tanto en las oficinas de ANSES, como en una PC con internet familiar. Así que, en tempranas horas de la tarde, ya al tipo mediodía, se normalizó la situación. Los turnos fueron sacados con normalidad. Y está el otro caso de aquellas personas que no tienen terreno. ¿Qué va a pasar allí? Sí, ahí también, digamos, se le están pidiendo los datos y una leyenda le dice que en los próximos días, semanas, se estaría comunicando la gente del Banco Hipotecario para decirle los pasos a seguir. Acá los pasos a seguir son puntuales. La ONAVE, que es la Administración de los Recursos y los Bienes del Estado Nacional, que tiene que ver, en este caso, con los terrenos fiscales, va a proveer al Banco Hipotecario estas localizaciones para que en la oferta de su producto, en este caso, del crédito, sepamos fehacientemente cuáles son los lugares que se pueden llegar a ofrecer en la ciudad de La Plata.